Día 97 abriendo productos de Lifred durante un año. Primero, saludar a Miguel Botelo que nos sigue desde el día 8. Muchas gracias por seguirme. Ok, veamos el producto del día de hoy. Este es un soporte de teléfono para el auto. Lo particular que tiene este soporte es que a diferencia del de ayer, es mucho más fácil colocar y sacar el teléfono. El valor con envío incluido de este soporte fue 2.65 dólares, es decir, 2.200 pesos chilenos aproximadamente y demoró en llegar 28 días. Ok, ahora les voy a mostrar cómo funciona este en el auto. Este se instala en la ranura de ventilación, pero a diferencia del de ayer, este hay que presionar un botón para poder colocarlo inicialmente. Y luego, para colocar el teléfono es mucho más simple que los otros soportes, ya que este simplemente se introduce y se afirma solo. Lo que no me gustó de este soporte es que no se puede girar, por ejemplo, si hay algún tipo de reflejo y tú lo querés mover en otra posición, el teléfono queda fijo. Por el lado bueno, es que para una persona que necesita constantemente estar sacando el teléfono, es súper práctico, ya que con una mano ustedes lo pueden sacar y lo pueden colocar fácilmente, como se puede ver ahí en el video. Para los que preguntan dónde pueden encontrar los productos, ustedes pueden ingresar en la página que está en el perfil, esa que está marcada en rojo, y acá ustedes pueden ir hacia abajo y buscar por día o en la parte superior ustedes pueden filtrar y pueden encontrar el día que están buscando, en este caso, por ejemplo, el día 82. Otra opción es con la cuenta de Instagram, esa que está marcada ahí en rojo, ustedes pueden ingresar y acá pueden encontrar los links, las historias destacadas, estas que estáis moviendo ahí, estos círculos donde está la foto del producto y abajo está el número del día. Ustedes pueden ingresar a cualquiera, por ejemplo, aquí en el caso del día 81, y ahí van a encontrar los links, ustedes lo pueden presionar y pueden llegar al mismo producto que yo compré.